Mariano me decía, primero que los problemas para integrar a todos los sectores, segundo su interés en renovar la Cámara, y particularmente yo creo la periodicidad de las funciones... Por supuesto, ahora todos me van a decir, claro, se quedó afuera. Bueno, si me lo hubieran preguntado antes, yo lo hubiera dicho antes. Y está bien, yo estoy muy agradecido, es un trabajo que me gustó hacerlo. Mariano me dice que quería que lo acompañaran en el Ejecutivo, yo gustosamente estoy dispuesto. Entonces, yo quiero que vos vuelques tu experiencia y me acompañes en el Ejecutivo. Es una decisión de quien ocupa el vértice del poder interno de un partido político, que es el que ocupa la más alta magistratura y aspira a repetir. ¿Qué vas a hacer? Yo valoro el gesto que tuvieron el PJ al considerar la figura de la señora del extinto ex gobernador Mario Das Neves. No creo que pase el debate político por acá, no creo que pase. Indudablemente que cualquier tema que tenga que ver con el normal funcionamiento del Estado en cualquiera de los tres poderes va a estar teñido por la discusión política, eso es natural.